No vamos detrás de la noticia. La noticia llega y hay que contarla. Simplemente, es TF Noticias. Andalucía se seca. El clima se torna árido en esta región de España. Algunas zonas ya tienen condiciones parecidas a las zonas desérticas del norte de África, según los expertos. Algunos agricultores como Felipe Elvira apuntan que la mayor parte de sus olivos no han producido olivas debido a la extrema sequía. La producción de este año voy a perder un 80%. Un árbol necesita de este tamaño, como mínimo, de 4 o 5 litros diarios de líquidos, para que estuviera bien. Y no los tiene. Tres olas de calor excepcionales en menos de tres meses han debilitado los cultivos, ya víctimas de un invierno anormalmente seco. Escuchamos al agrónomo y agricultor Juan Carlos Herbaz. Ese régimen de temperatura también está cambiando. Si nos llega una ola de calor, estamos en 42 grados, 43, 10 días. Eso también agosta mucho al olivo. Ese extraídico que sufre olivo es mucho más usado. De momento, los agricultores sobreviven con las pocas plantaciones que tienen de regadío. Representan el 30% del total en España, pero esta opción tampoco es atractiva. Las reservas hidrológicas de los embalses andaluces agonizan, según su raya Rosario Jiménez, profesora de Hidrología de la Universidad de Jaén. Estamos por allá debajo del 30% en muchos de ellos. Eso en global, en media, 30%, pero hay otros que están ya prácticamente secos, que ya no tienen nada de agua, que han bajado ya a niveles de menos del 10%. Barcos y canoas yacen fantasmagóricos en embalses como en el de la Viñuela. El meteorólogo José Escudero pronostica el final para esta reserva que ya se encuentra al 12% de su capacidad. Si sigue sin llover este otoño y el invierno y la primavera del año que viene, del 2023, pasaría el verano que se hace mucho consumo, pues yo pienso ya que para el final del verano, del próximo verano, ya no habría penajón. La falta de precipitaciones en la época más lluviosa del año ha provocado que las reservas de agua de la cuenca sean las más bajas desde la sequía de 1995, las más graves del siglo pasado. La reducción de precipitaciones ha provocado un 75% menos de aportaciones con respecto a la media histórica y hoy se acumulan en los 48 embalses de la cuenca 2.320 hectómetros cúbicos, 965 menos que hace un año. Con estos datos, la previsión en el peor de los escenarios es que los regantes puedan usar 450 hectómetros cúbicos de desembalse, un 35% menos que el año pasado, cuando ya se registró al 50% de lo habitual. Es un volumen que permitiría mantener las reservas para asegurar el abastecimiento urbano a corto y medio plazo. La Junta de Andalucía asegura que está adoptando medidas sobre el uso del agua pero no concreta cuándo y cuáles. El pasado mayo aprobó los planes especiales de sequía de las cuencas mediterráneas y del Guadalete Barbate, pero parece apostar principalmente por una batería de obras de emergencia para mover más fácilmente el agua o generar nuevos recursos. También por las excepciones de tributos y cánones a los agricultores para mitigar sus pérdidas. La escasez actual es el resultado de unas precipitaciones prácticamente inexistentes sobre zonas donde el déficit ya era estructural debido al uso intensivo del agua de regadíos. En el caso, por ejemplo, de la cuenca del Guadalquivir o la mediterránea andaluza, la sequía estresa una situación ya muy tensionada de déficit de recursos que se sobreexplotan de manera permanente. Ahora, la previsible reducción del uso de riego choca con los intereses económicos de miles de agricultores. Seguiremos pendientes de esta y otras noticias que las tienes ya disponibles en tfnoticias.com como todo el contenido de este podcast. Como siempre te digo, para seguir actualizado puedes seguirnos en las redes sociales, arroba tfnoticias en Twitter, Facebook e Instagram y puedes suscribirte a nuestro contenido en Spotify y YouTube. Te espero en la próxima cita con la actualidad. No vamos detrás de la noticia. La noticia llega y hay que contarla. Simplemente es TF Noticias.